Más de 2.000 credenciales se tramitaron en noviembre y se abrió un módulo semifijo ante el incremento de solicitudes, así lo anunció la presidenta consejera del Instituto Nacional Electoral, Yesenia Marlén Polanco-Duz. Luego de hacer la invitación a los jóvenes que cumplieran los 18 años de edad, particularmente aquellos que estarán cumpliendo su mayoría de edad del 11 de febrero al 6 de junio, a efecto de proteger sus derechos ciudadanos, a que realicen su trámite y hagan su inscripción al padrón electoral, ya que se estarán realizando de manera anticipada. Señaló que ante el incremento de solicitudes a partir de este martes, se abrió un módulo semifijo para darles celeridad. Tan solo el mes anterior se tramitaron más de 2.000 credenciales en el módulo oficial, en donde se trabajó con la programación de citas y se va a continuar de la misma manera, no así en la entrega del documento oficial, en donde se les estará llamando para que acudan a recogerlas y evitar con ello que se extiendan los plazos. Con información de Magui López, el Mañana Multimedios.